Muy buenos días. Ecosostenible, un nuevo enfoque de los negocios responsables, es presentado por Protein, la mejor propuesta de comida saludable. Este programa llega a usted gracias a nuestro aliado estratégico, Pacto Global de las Naciones Unidas-Red Ecuador. Empezamos con actualidad. En el marco del programa Líderes por los ODS de Pacto Global Ecuador, ProduBanco concluyó su etapa como líder de la mesa por el ODS-17. La institución presentó una propuesta digital que permite a las pymes salir de la crisis provocada por la pandemia y enfocarse en acciones sostenibles. La mesa contó con la presencia de Julio Moreno, presidente de la red, y Ricardo Cuesta, presidente ejecutivo de ProduBanco Grupo Proamérica, quien considera que la recuperación de la economía requiere de un compromiso compartido de sus actores. En buenas prácticas, tres de cada cuatro cultivos de frutas o semillas que se producen para consumo humano dependen de las abejas. Para crear conciencia de la importancia de los polinizadores, sus amenazas y su enorme contribución, se designó el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. La FAO ha preparado varias actividades virtuales para esta fecha. ¿Se suma a este compromiso? En ranking, los vehículos eléctricos representaron el 4,2% de las ventas de vehículos ligeros en 2020, casi el doble del 2,5% de 2019. El país que más ha vendido este tipo de automóviles en el mundo fue Noruega, gracias a sus políticas de incentivo. En segundo lugar se encuentra Islandia, en el tercero Suecia, en el cuarto Países Bajos y en el quinto Finlandia. En vida sostenible, la cafetería del futuro, Protein, abrió las puertas de su nuevo local ubicado en la Catanina Aldaz y Avenida Portugal al norte de Quito. Una propuesta de café shop donde podrá disfrutar de snacks 100% nutritivos a base de Whey Protein y de su café de especialidad. Protein va más allá de ser una cafetería. Nosotros queremos cambiar la forma de que las personas se alimentan. Hemos traído este nuevo concepto, la cafetería del futuro, cafetería donde todo lo que tú encuentres va a ser hecho de una forma nutritiva y saludable. El horario de atención es de lunes a domingo de 7 de la mañana a 8 de la noche. Cuenta con servicio de delivery. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Protein, la mejor propuesta de comida saludable. Agradecemos a nuestro aliado estratégico, Pacto Global de las Naciones Unidas, Red Ecuador.